Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y 2020, el año del cringe, traigo cringe y bueno, empiezo con esto. John Boyega ha decidido que tiene una nueva meta en su vida, lo cual está bien, es saludable, ¿no? Y quiere ser el nuevo James Bond, ¿no? Porque plantea que podría mostrarle un James Bond diferente al público. Entonces, aparentemente toda esta controversia viene desde que se confirmó que se acaba Daniel Craig con esta Bond 25 y se está hablando de quién va a ser, ¿no? Hubo, digamos, propuestas de ver si la Shanna Lynch podría ser la primer Bond mujer, pero aparentemente los productores creo que con buen criterio decidieron no hacer un gender swap, ¿no? Primero porque no funciona a nivel comercial y segundo porque James Bond está escrito como un personaje masculino. Podrías crear una espía, yo sigo apostando por hacer un spin-off con Moneypenny, pero bueno, no sé qué pasa con Moneypenny que la dejan atrás. Pero la realidad es que en un encuentro con MTV News, John Boyega respondió a la sugerencia de convertirse en James Bond y el actor aseguró que estaba dispuesto a encarnar el incónico papel siempre y cuando el proyecto fuera dirigido por Steve McQueen y aportar algo nunca antes visto a la franquicia, ¿no? John Boyega se ha puesto a full con Polity Identity últimamente y por eso esta sugerencia, ¿no? De Steve McQueen dirigiendo, hagámoslo, podríamos mostrarle algo diferente, seguimos aportando esa sofisticación, ya sabes James Bond, tiene que ser James Bond, pero podríamos hacer algo con eso. La actriz Leticia Wright, quien interpreta a Jury en el universo cinematográfico de Marvel, apoyó la moción de Boyega para convertirse en el próximo James Bond durante la misma entrevista con MTV. La actriz fue cuestionada sobre quién sería mejor, ¿Daniel Calulla de Uye? No, en realidad no, no me parece. El intérprete define en Star Wars a lo que respondió lo siguiente, Yo diría que Boyega porque sé que le encantaría, ¿sabes? Daniel, este, el tipo hace el trabajo y quédate atrás. Sabes que le gusta tener un perfil bajo, entonces eso sería demasiado. También puede interpretar a Bond, pero sé que John Boyega simplemente lo haría. Por ejemplo, el actor que interpretó al Joker, Joaquin Phoenix, es un tipo que le gusta tener perfil bajo, no le gusta dar entrevistas y sin embargo lo hizo bien. O sea, ¿por qué es más extrovertido con el público? ¿Es mejor Boyega? No creo. No creo. Debería ser por capacidad de actuación. Igual no creo que ninguno de los dos sirva. En declaraciones realizadas hace algunos meses, Idris Selva, quien por años fue uno de los favoritos para ser el primer James Bond de color, mostró todo su apoyo a John Boyega. Para el actor sería un gran refrescamiento para la franquicia representar a una espiada más joven de lo que el público está acostumbrado y piensa que el actor de Star Wars sería excelente para el papel. Yo a Idris Selva lo veo como un posible James Bond. No sé si haría a Ray Swap realmente. Yo creo que Idris Selva estaría bueno para meter otro espía, crear otro espía más dentro del mundo Bond. Podés meterle 008, 009 o métele lo que quieras, triple cero, lo que se te cante. Pero me gustaría que ampliaran ese universo porque Idris Selva estaría, pero cantado, para hacer de otro espía. De hecho, podés lanzarlo en una película de Bond y después sacar el spin-off. Si pega, y creo que Idris Selva tiene tanto el carisma como la capacidad para actuar. Y estarías creando otro universo porque, a ver, el M6 tiene que tener múltiples espías. Y eso te permite tener múltiples encarnaciones. Y en un mundo en donde vos realmente podés meter diversidad a una franquicia, en donde podés meter diversidad y podés meter hasta personajes LGBT, es creando distintos espías. Si podés crear hasta una espía LGBT, no sé, se me ocurre. Creo que es una de las franquicias que se presta más diversidad. Necesitas mujeres también. Por ende, podés tener espías femeninas, podés tener espías de color, podés tener espías asiáticos, podés tener espías de lo que quieras. Y esta es una de las franquicias en donde no necesitas hacer cambio de género, ni de sexo, ni de nada. Podés agregar, porque a esta franquicia lo único que le falta es ir agregando más personajes. Pero siempre volvemos a lo mismo, cambiar de color, ¿no? O de género, es una lástima. Es una lástima porque hay potencial ahí para seguir rascando. Esta franquicia tiene suficiente, digamos, un universo suficientemente amplio para ir explorando otras cosas. Recientemente se confirmó que la Shanna Lynch es la nueva 007 dentro del canon de las películas. Esto significa que su personaje que conocía como Nomi toma el lugar de James Bond o de los eventos de Spectre. Eso no quiere decir que ella será la protagonista de la próxima serie de películas, dado que lo más probable es que la franquicia se reinicie después del estreno de No Time To Die. El puesto para ser el nuevo James Bond continúa vacante, pero antes de pensar en el nuevo rostro de la aclamada franquicia, habrá que ver cómo funciona la película, ¿no? Esto de la autonominación de John Boyega no me sorprende porque John Boyega está buscando trabajo. Básicamente es eso. Después de Star Wars quedaron, sobre todo, él y Daisy Ridley totalmente dañados. Se supo que John Boyega también estaba hablando de que quizá podría ir a Disney Plus después que dijo que él no era, digamos, de segunda para ir a Disney Plus. O sea, mal, mal, Boyega. Bueno, fue a manifestaciones del BLM para tratar de impulsarse, básicamente, porque, o sea, apareció en un par de entrevistas, siempre pone el tema de la cuota racial y nada más. Y realmente yo no creo que te haga bien eso en tu carrera. Ahora, esto de plantear de que agregarías algo diferente por ser un James Bond de color, no, no agregarías nada diferente. Lo que sería diferente sería de que agregaras un personaje nuevo, que eso estaría bueno y que sea aclamado. Realmente yo creo que James Bond debe ser escocés y debe ser un hombre. O sea, en eso no tengo duda porque es como nació James Bond y básicamente ese acento escocés que le daba John Connery se extraña. Aunque no voy a decir que el resto de los actores no hicieron un buen trabajo, pero si querés tener un muy buen James Bond, el acento escocés le queda, pero cantado, clavado totalmente. Así que, bueno, creo que va a ser un tema de gustos. Me gustaría saber a ustedes qué opinan. Ustedes lo ven a John Boyega como el futuro James Bond, en caso que lo escuchen y terminen contratándolo, o por el contrario, piensan que no, que habría que buscar a Idris Elba o al, digamos, actor de Uye, podría ser también. Díganme cuál sería su favorito. Y, bueno, nos vemos en un próximo vídeo y hasta pronto.